Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Martes y Viernes, Misterios Dolorosos Primer Misterio, La Oración en el Huerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita fruta tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Tercer Misterio, la Coronación de Espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita fruta tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita fruta tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Cuarto Misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres en reto a las mujeres. Bendita ruta tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre. En tus manos pongo mi fe para que la alumbres. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores. Abre en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo. En tus manos pongo mi esperanza para que la alumbres. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores. Abre en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. En tus manos pongo mi caridad para que la inflames. Mi alma para que la alumbres. Y mis necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores. Abre en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original. Amén. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos que miento y llorando en este valle de lágrimas sea. Pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María. Ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, oyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Fiel, Virgen Clemente, Espejo de Justicia, Trono de la Atena Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin la culpa original, Reina elevada al Cielo, Reina del Santo Rosario, Reina de la Paz, Reina por nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Óyenos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros. A vos, oh Madre bendita, este rosario te ofrezco porque tu gracia alcancemos de tu bondad infinita, acordándose, piadosísima Madre, que todo lo necesita. La Iglesia a nuestro favor, que a todos nos destendáis y a gozar del Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Estas tres veces que hemos mencionado al Santísimo Sacramento del altar, sea para el libre descanso de todas las ánimas benditas del Santo Purgatorio, que descansen en paz por el amor de Dios, así sea y que luzca para ellas de eterna luz. Amén. Amén. Amén.